Este es un concierto de... ¡Listo! De verdad es que... ¡Listo! 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 ¿Está conectado con el tema de la tolerancia? ¡Listo! ¡Listo! Yo no sé, y quería hacer un concierto de agradecimiento, porque acá fue el primer lugar donde se comenzó a intercambiar una vez que se preguntó. No es que la violeta sea la más importante de la vida, pero... ¡Listo! 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 Cuando solo a mi te besas son, volverán aquí mis pájaros, volverán cortando su ánimo, volveré canción y pájaros. ¡Listo! ¡Listo! Bueno yo ya que mi seré la lengua con mi tú, mi amor de mi amor de mi amor! Fue con ti sin nada de amor, aunque soy pa' ti, eres el sol, nadie más que el sol, nadie más que el sol, nadie más que el sol. Fue con ti sin nada de amor. Fue con ti sin nada de amor. Fue con ti sin nada de amor. ¡Gracias!